Merecen las mismas oportunidades, y no porque lo digo una ley, merecen las mismas oportunidades porque valen tanto o más, trabajan tanto o más, y se esfuerzan tanto o más que cualquier hombre. Y les digo, si alguien les pone una mano encima, se verá con toda la fuerza del Estado. Escúchenme, mujeres de Guatemala, ya no están solas, vamos a combatir la violencia intrafamiliar. De esa política que se supone que él iba a implementar. Las mujeres seguimos siendo violentadas. Hay más de 54 mil denuncias de mujeres violentadas en el 2020. Y eso, pues es un subregistro porque las mujeres, muchas mujeres que son violentadas de todo tipo, no dicen absolutamente nada, no denuncian, porque no tienen posibilidades de denunciar, porque están encerradas en su casa ahora con la pandemia, porque no tienen las posibilidades tecnológicas para poder denunciar. Entonces, de verdad, eso ha subido, pero ya mi compañera va a trabajar eso muchísimo más. Y ahora con la pandemia del COVID, las mujeres hemos sido las más afectadas. Hay una cantidad de, se calcula, que son 450 mil puestos de trabajo los que se han perdido en la pandemia. Y de esos puestos de trabajo, el 70% son mujeres. Ofreció que iba a dar un apoyo solidario y un bono, y eso casi no ha existido. El bono ha sido utilizado de forma clientelar. Y las mujeres en general han estado fuera de eso, porque al igual que la sociedad en su conjunto, a las mujeres nos invisibilizan. Entonces, por eso consideramos que ha sido una muy mala ejecución de parte del Ejecutivo, por los bienes y los dineros del país, y nunca ha llegado realmente a las mujeres, quienes estamos en total desprotección. No ha habido, por ejemplo, dijo que iba a haber bono de trabajo, a las personas que se quedaran sin trabajo, lo cual no le ha llegado para nada a las mujeres. Entonces, por eso queremos decirle al pueblo de Guatemala que abra los ojos, porque las mujeres estamos en una situación muy difícil. Gracias. También hacemos énfasis que durante el transcurso de su periodo de gobierno, ha emitido alrededor de seis estados de excepción innecesarios, que únicamente han contribuido al aumento de la violencia y la represión en contra de la población, y también con ello se va a justificar el uso de ese medio de la fuerza pública en contra de las mujeres y mujeres indígenas en este caso. Habiendo políticas que, mediante la implementación de políticas adecuadas, eficientes, objetivas, y sumado a una voluntad política, se podría encontrar una solución a la problemática. También observamos con mucha indignación el ataque violento por parte de las fuerzas de seguridad en contra de las mujeres durante las manifestaciones del 21 y 28 de noviembre de 2020, que únicamente provocaron fuertes lesiones a las mujeres indígenas, y estas acciones no se han visto en los últimos 25 años. Por lo tanto, constituyen una flagrante violación a los derechos humanos. Señor Presidente, es preocupante que en enero del año 2021 hubo 41 víctimas de femicidio, violencia y muertes violentas, y acá incluidas niñas. Situación que es preocupante y que realmente es grave para las mujeres, para las familias, para las comunidades, y por qué no decirlo, para el país. Nos solidarizamos y expresamos las condolencias a las familias de las niñas hoy asesinadas. Los mecanismos institucionales que tienen que velar por la prevención y atención de las víctimas de violencia contra las mujeres son poco funcionables y accesibles, y cada vez más en un debilitamiento que es preocupante para nosotras, las mujeres de Guatemala. El Ministerio de Gobernación no asignó los recursos necesarios para poder atender a las mujeres víctimas de violencia contra las víctimas de violencia, incumpliendo con lo establecido en la ley de femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres. De igual manera, en cuanto a la participación política, nos preocupa muchísimo que en este momento no se haya nombrado a la titular de la Secretaría Presidencial de la Mujer. Llevamos más de un año sin una titular de esa secretaría que es tan importante que vela las políticas públicas a favor de las mujeres. Y es terrible que en los últimos años, en este año, el Superior de Gobierno se haya retrocedido enormemente. En cuanto a las gobernaciones departamentales, hay una gobernadora nada más que él nombró, y de igual manera, de los 14 ministerios, somos dos ministras. Realmente haremos con preocupación esa desmedida, dejar atrás el cumplimiento de los derechos de las mujeres a nivel de una institucionalidad pública o funcional para las mujeres. En el campo educativo se ha visto afectado el acceso y permanencia de las niñas y mujeres en todos los niveles educativos. Y esto se agrava por la situación de confinamiento, de las medidas de restricción a la movilidad y también la falta de recursos económicos y tecnológicos. El Ministerio de Educación tampoco ha dotado al cuerpo docente de herramientas tecnológicas para garantizar la calidad educativa. Asimismo, no se ha implementado la estrategia de educación integral en sexualidad que vulnera a las niñas y los niños a todo tipo de violencia. El presidente también ofreció apoyar a la población durante la pandemia y dejando sin prioridad a las mujeres. Y ante todo esto, exigimos. Ante todo esto, exigimos que se realice una profunda revisión y se suman con responsabilidad los compromisos adquiridos con las mujeres guatemaltecas y con las instancias internacionales que garantizan los derechos de las mujeres. Solucionar de manera inmediata los temas expuestos en cuanto a la problemática de violencia contra las mujeres, la participación política, el acceso a la educación, a la salud, el trabajo y el acceso a la justicia. También, de manera urgente, nombrar a la titular de la Secretaría Presidencial de la Mujer, dotarla de recursos necesarios y así fortalecer los mecanismos institucionales para el avance de las mujeres y de los pueblos indígenas. Designar de manera transparente cumpliendo con los requisitos que establece la Constitución Política de la República de Guatemala contenidas en el artículo 113. Tomar en cuenta a las mujeres para ocupar cargos de toma de decisión en el Ejecutivo que sean idóneas para desempeñarlos, requisito que también debe tener en cuenta en el nombramiento de funcionarios públicos. Ordenar la investigación exhaustiva para el castigo administrativo y la denuncia penal correspondiente a los integrantes de las fuerzas de seguridad que ordenaron y añadieron a la ciudadanía que con todo derecho y justificación participaron en las protestas públicas y pacíficas del mes de noviembre del año 2020. También exigimos respetar el Estado de Derecho y la independencia de poderes del Estado para garantizar los derechos de la población y de las mujeres en particular. Muchas gracias.